Carlos Contral de Gaspi para ESPN Deportes con Daniel Marcos que pelea en UFC Sao Paulo en contra de Víctor Hugo. Daniel, un brasileño que se vio muy bien en su pelea de contender, pero ya te acostumbraste a pelear de visitante, con veteranos, con peleadores agresivos. ¿Cómo ves esta pelea allá en Sao Paulo? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista. En realidad, sí, ¿no? Como lo vienes diciendo y lo vengo diciendo, estoy de visita una vez más. En donde me pongan, estoy listo para oportunidades que la UFC me está brindando. Tenía programado pelear contra otra persona que era Daniel Santos, pero por temas que aún no lo sé, me imagino que es lesión. O sea, se salió y tomamos la pelea con Víctor Hugo, que recién viene del Danaguay, es una persona experimentada, pero es lo que hay, ¿no? Estamos en las grandes ligas y pienso que todos son muy buenos aquí, todos son muy fuertes. Entonces, esta es mi oportunidad para seguir demostrando que voy creciendo como atleta y que quiero ser campeón mundial. Ya en enero vimos la respuesta, había muchos peruanos en la tribuna, ¿no? En Río de Janeiro. Imagino que igual habrá gente, amigos, familia que pueda viajar a verte a Sao Paulo. Y es una rivalidad que para ustedes como peruanos creces con eso, ¿no? Sabiendo que vas a tener que pelear con brasileños eventualmente, porque son los dos países muy dominantes en Sudamérica, en el MMA. Sí, en realidad, por parte de compañeros, solamente muy cercanos ha venido mi hermano, que es de Perú, y dos, tres personas más. Sé que habrá gente peruana, es lo que yo estoy pensando, que a mí me voy a sentir muy cómodo. Y como lo viene diciendo, ¿no? Es como, es un clásico. Perú-Brasil. Siempre se ha vivido así en las MMA. He peleado con mucha gente de Brasil y las peleas son muy buenas. Tienen mucho potencial ellos, por eso son muy buenos. Hay mucha gente en UFC que son brasileros. Pero lo que yo vengo a demostrar es que también los peruanos somos buenos y que quiero demostrar que van a haber más peruanos en la UFC. Estoy de visita una vez más, no tengo ni un problema. Estoy listo para lo que venga. Se cierra la jaula. Una vez más voy a ir a hacer mi trabajo el 4 de noviembre. Cuéntame, obviamente con el poco tiempo, con el cambio de rival, porque Daniel, a lo mejor es alguien que tiene más experiencia en UFC, ya lo pudiste ver un poquito más. ¿Qué pudiste ver de Victor Hugo? Yo, como referencia, pues tengo esta pelea que tuvo con el chileno en contender, que fue buena pelea. O sea, ¿tú qué pudiste ver de él? Sí, en realidad vimos esa pelea, la última pelea que tuvo y algunas peleas más anteriores. Vimos cómo era su desarrollo hasta contender. Pelear en UFC es diferente. O sea, hemos estudiado, hacemos hechos de estrategias. Tenía una estrategia solamente que hemos adecuado al oponente que viene. Sé qué es lo que va a traer en esta pelea del 4 de noviembre, pero salir y a demostrar y ser inteligente en ese momento. Así que estoy con las energías puestas, con la mentalidad alta, tranquilo y esperando ya el momento y la hora que va a iniciar para ver mi evolución como peleador. Ese es el punto que quería ir. Hay peleas como la de David Grant, que seguramente fueron un reto importante en muchos sentidos. Hacer el viaje tan largo, enfrentar a alguien en un público que es tan ruidoso como es el público inglés. Una pelea cerrada, complicada, que probablemente podía irse de su lado, dependiendo si los jueces que hubieran visto. ¿Cómo sientes que creciste después de una pelea así, con un tipo tan experimentado? En realidad se crece bastante. Es una persona como David Grant, tiene mucho tiempo, mucho tiempo en UFC. Cuando él ya estaba peleando, o cuando él iba a entrar a la UFC, yo recién iba a pelear mi primera pelea. Entonces, era mucho tiempo, ¿no? Pero me enseñó mucho, me enseñó mucho. Había mucha gente en público. Entré al mi evento por tema de tiempo. Fue una experiencia que la tengo grabada y ha sido una pelea muy dura. Aparte, David Grant ha sido y es un peleador que ha peleado con mucha gente muy dura que ahora está en el top. Entonces, fue muy bueno para mí pelear con él. Saber que la pelea estuvo muy cerrada, pero se ganó. Es lo más importante. Ahora vengo con otra mentalidad. Me he preparado muy fuerte para esta pelea también. Más fuerte que la anterior. Ahora tengo un equipo en el sur de la Florida. Ya manejo un equipo en base a llevarme a ser campeón mundial. Y eso es lo más importante. Sentirme cómodo con mi equipo. Que todos trabajen y me puedan ayudar a seguir desarrollando la evolución que tiene cada peleador. Pero en esta vez que yo tengo como peleador. Y cómo me quiero ver a un pequeño, a un proceso de corto tiempo. En ese sentido, las últimas veces desde Contender me tocó vierte ahí con Charles Rosa, que había estado viajando contigo. Sé que ahora tuvo pelea él, ¿no? Ya su primera pelea fuera del UFC, ¿verdad? Si no me equivoco. Obviamente con el objetivo me imagino que de regresar. ¿Quién te va a acompañar entonces esta vez en la esquina? Entendiendo que él por esa situación no podía viajar esta vez. Sí, como lo vengan diciendo, por situaciones de campamento, se nos cruzó. Teníamos casi el peleó el 20 de octubre, yo peleó el 4 de noviembre. Entonces es por eso que no pudo venir, porque estuve concentrado en su pelea. Ahora me está acompañando, tengo un equipo que se llama PAC, que está en el sur de la Florida, en Sunrise. Me está acompañando mi entrenador Troy y mis dos entrenadores de Perú, que viene a ser Renato, Puente del Tanque, y Héctor Ibérico, Célis. Entonces me están acompañando ellos tres. Hemos planeado igual, hemos tenido reuniones, conversaciones sobre la pelea, estrategias y complementar mi juego para seguir evolucionando. Pero todo está bien, hemos hecho un buen trabajo. Creo que todos mis entrenadores, no solo los que están aquí, sino los que están en el sur de la Florida, como Juan Carlos Santana, Roger y también mis fisioterapeutas, de Enrique Hernández, hemos hecho un excelente trabajo y solamente vamos a ir a demostrar lo que hemos trabajado durante todo este tiempo. Te mantienes invicto, Daniel, uno de los mejores prospectos de Perú en este momento. ¿Cómo describirías este año, desde que firmaste en Contender, que fue hace poquito más de un año, pero ya prácticamente estamos, porque ya está teniendo ya prácticamente el 2023, pero tu primer año en la promoción, con tres peleas, arrancaste ganando en enero. ¿Cómo describirías este año y cómo puedes cerrar con Broche de Oro 2023? En realidad, para mí, es considerado un año de mucha disciplina, mucha disciplina, porque tuve que pasar por momentos que realmente no son muy buenos para personas y que de verdad, creo yo, y si sería una persona no normal, hubiera ido un paso al costado por todas las circunstancias que ha pasado. Ahora, estar en la UFS en realidad es algo muy bueno que me hace pensar que voy por el camino correcto, mirando el récord, cómo viene creciendo, y voy sintiendo que el proceso va muy bien, aún me falta aprender muchas cosas. Este año ha sido espectacular para mí, he venido creciendo, lo único es que tengo que seguir trabajando para poder traer a mi familia al sur de la Florida, que ahí está mi campamento porque todo el año la he pasado ahí. Me veo cerrando el 2023 con esta pelea, ganando, ganando, realmente voy a ganar, sé que voy a ganar, ni siquiera lo dudo, voy a ganar esta pelea y lo más probable es que me regrese al sur de la Florida lo más pronto posible, el lunes ya estoy, y lo más pronto pueda entrenar para ya alcanzar mis objetivos desde el 2024, que es lo que estoy pensando ya pasando esta pelea, ya me visualizo cómo lo quiero hacer. Bueno, fue un año activo, Daniel, lo vamos a esperar, obviamente es una cartera interesante, con presencia por ahí latina, pero con una gran promesa en el peso, Gallo, como eres tú, ¿estaremos pendientes el sábado? Sí, para toda la gente que me ve y que me quiera, Latinoamérica, Perú, este 4 de noviembre estaré peleando en UFC Sao Paulo, ya falta muy poco, me he preparado muy fuerte, para seguir revolucionando, para darles el gran show que ustedes merecen, así que ya saben, este 4 de noviembre el Inca peruano Daniel Zoncora Marcos estará representando a Perú y a Latinoamérica, así que espero que sintonice mi pelea y nos vemos pronto. ¡Gracias!